Vamos a cambiar este display de ABIO 765 Aquí vemos que está encendiendo, está partido Para ello entonces ya lo hemos desarmado Y vamos aquí a explicar Cómo es la técnica para despegarlo fácilmente Para despegarlo fácilmente necesitamos entonces un Cautín punta plana Aplicamos luz Aplicamos luz sobre el conector Tenemos nuestra punta plana ya caliente Al menos con un minuto de anterioridad A máxima temperatura Máxima temperatura en esta estación que tengo Me marca 470 grados En algunos casos puede llegar hasta 500, 508 grados Pero ya con esta temperatura vamos a tener un buen resultado Acá vamos a calentar, podemos derretir este año sobre él Esto aumentará más la temperatura en el conector Y empezamos entonces a levantarlo Muy suavemente Estamos viniendo despacio Vamos aquí a ver que miren el procedimiento Y ahí lo hemos Ya desoldado Con todas las pistas También el otro display nudo lo vamos a aplicar lo mismo Fluz Le vamos a extrañar como he explicado en algunos casos Para que sea fácil soldarlo Vamos a ubicarlo Vamos a ubicarlo Que la guía que trae Él trae un agujerito ahí Que nos ayuda de guía Para saber a dónde tenemos que soldarlo Soldamos una punta y luego la otra Y ahí luego ahí sí empezamos A soldarlo Cada uno de los puntos A soldarlo Y ya lo tenemos todo bien soldado Y entonces la prueba, ahora si, si nos quedo bien Ahí lo vemos dando imagen Después de que le hemos cambiado entonces el display Con la punta plana será mucho más fácil Porque no tenemos que ir tocando una con la punta delgada Y ahí vemos entonces que lo hemos soldado Con la técnica explicada Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles